Es que siento así, que pierdo la cabeza Y que oferta, que solo me interesa Así, a ser indiferente si no estás conmigo Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas a Dios, si esto no ha comenzado Déjame demostrar, que esto no ha sido hermano Cuando te conocí, la vida la entreguí ¿Por qué no estabas tú? Con tu adiós, el dolor se metió en mis sueños Dios con amor no murió, eras mi bebé No sé cómo se lleva, fuimos indiferente si no estás conmigo Pero no, mi amor, tú no eres así No me digas a Dios, si esto no ha comenzado Déjame demostrar, que esto no ha sido hermano Cuando te conocí, la vida la entreguí No me digas a Dios, si esto no ha comenzado No me digas a Dios, si esto no ha comenzado No me digas a Dios, si esto no ha comenzado No me digas a Dios, si esto no ha comenzado No me digas a Dios, si esto no ha comenzado No me digas a Dios, si esto no ha comenzado Gracias por ver el video